de octagonal, lo que se le viene a nuestra selección, ya conocimos a su próximo rival Jamaica, ahora vamos a entrar de lleno a la alineación posible que va a presentar Hugo Pérez, conocemos ya una baja, muy sensible para nuestra selección y la pregunta tiene que ver justamente con ese tema, la selecta va a afrontar la próxima fecha FIFA sin Narciso Orellana por lesión, ¿cuánto pesará la ausencia del volante en esta azul y blanco? Un poco sobre la selección nacional, a ver, yo si quiero, porque tuvimos la oportunidad de ver y platicar brevemente del partido del viernes pasado, rapidito para terminar de cerrar eso, el tema más relevante saliendo de ese amistoso ante Bolivia fue cuál? Que seguimos sin anotar gol, seguimos sin anotar gol, y nos cuesta mucho generarlo, o sea lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, y cuando nos hacen presión alta también, nos cuesta, nos cuesta, cuando contraje un equipo veloz que te presiona y no te deja mover Muchos nombres diferentes en la convocatoria ante Bolivia, algunos que coinciden con lo que vamos a ver en esta próxima ventana, ¿quién llamó la atención para bien y quién quedó en deuda? Para mí me sigue quedando en deuda, perdón, Darwin, Darwin Seren es uno de los jugadores que me siguen quedando en deuda, creo que debe ser la diferencia, no lo hizo, no lo hace ni eliminatoria, ni tampoco lo hizo contra Bolivia Brian Landaverde tuvo un buen partido Brian Landaverde fue el mejor del partido en lo personal Entró también blanco, Nelson Blanco, no puede salir de Estados Unidos porque está en un proceso de ciudadanía, por eso no puede salir de Estados Unidos, por eso no entró en la convocatoria, muchos preguntaban por él, es que dejó muy buenas sensaciones, y a lo que decía Diana, yo sí le quiero sumar a Marvin Monterrosa, porque Marvin Monterrosa tanto hemos hablado, que es un jugador importantísimo, y es de los más talentosos que tenemos, pero tiene que dar ese paso al frente Bueno, pasemos entonces la página y hablemos de lo que nos espera en esta próxima ventana ante Jamaica y Panamá, dos partidos que terminarán definiendo el destino del salvador en esta octagonal, mucho de la conversación entrando a este partido ha girado alrededor de la convocatoria hecha por Hugo Pérez A ver, ¿qué reacción les genera a ustedes esta última convocatoria? A mí sorpresa, ¿no? Una, la de llamar a este muchacho de segunda división, pero lo que dices tú Nelson, que ahí es donde hay un hueco que no lo ha encontrado, entonces le da esta oportunidad a este muchacho Sí, porque si te das cuenta Pájaro, normalmente en las convocatorias anteriores, como lateral izquierdo solo está Valarín, entra Lemus, que para mí también hizo un muy buen partido contra Bolivia, y yo creo que lo de Lisandro Azenol, que es el chico de segunda división de la intensiva, yo creo que es parelo también metiendo en la... En el roce En el roce, porque dice Serrano, y hoy lo dijo en conferencia de prensa, que lo vienen siguiendo, tiene un perfil que les interesa mucho Ok, pero ¿cómo interpretan ustedes esta convocatoria? Porque no es usual que un chico de segunda división sea convocado, más aún en una ventana tan importante para... Es que es positivo, yo sí lo veo positivo, súper positivo Sí, pero la realidad es que no va a jugar, ¿no? No por eso Pájaro, pero es que no es eso, no es que él vaya a jugar o no, sino que es un mensaje positivo para el futbolista nacional, si vos te preparás, si vos sos disciplinado, si vos rendís bien, se van a fijar en ti, y por ende vas a ser más competitivo, y van a tomarte en cuenta para selección, ¿quién no quiere portar la camisa de su país? O sea... Yo te digo, si Lisandro, como decimos, se pone las pilas en los entrenamientos, a mí no me sorprendería que Hugo Pérez le dé minutos Bueno, y eso, si algo nos ha demostrado Hugo Pérez es que convoca para mirarlos, y no en partido, en entrenamiento, en cómo se desenvuelve alrededor del grupo, y ver qué tipo de... Yo sí quisiera verlo ¿En cancha? Sí, sí, sí ¿Estará listo? Lo que pasa es que para qué lo llevas entonces Esa es mi pregunta, pero meterlo en un partido Está más bien, bien ¡Pabuloso! Llevarlo a un amistoso, me encantaría, ¿eh? Es que esa es otra duda, ¿por qué no lo llevo contra Bolivia? Exacto, ¿por qué no lo... Pizamos que tenía visas, otra cosa Puede ser, pero en un partido tan crucial como es este, es bien difícil meterlo así, ¿eh? Yo no creo que lo ponga realmente No, yo creo que lo llevas para el doce, con esa convivencia que tenés estando en selección mayor, sobre todo una convivencia frente a una ventana como la que tenemos ahorita, en el que el ambiente no es igual que que hagas un microciclo y te concentres tres días Es lo mismo, sabes, Cami, que creo que va a ser el caso de Ronald Arevalo, que es el chico que juega en Dinamarca, en el COGUE Yo creo que tampoco es que vaya a haber minutos, pero como es un chico joven, tiene que ir rozándose, tiene que ir tomando la experiencia de estar dentro de la atmósfera de selección Lo que está evolucionando positivamente es Dani Ríos Lo ha traído, no ha jugado, ya ha habido minutos en amistosos y yo creo que este es su momento porque también se cayó a Mando Moreno, ¿no? El que conocemos que lastimosamente y le decíamos lo mejor a Mando, rotura de ligamentos son seis, siete, ocho meses, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Dani Ríos va a ser positivo, yo creo que sí va a poder haber minutos Ahora, esta convocatoria marca historia para el salvador, porque nunca antes hemos tenido catorce legionarios en una convocatoria, en una misma convocatoria ¿Qué mensaje manda esto? Te pueden mandar varios mensajes Dame uno No es suficiente jugador local Ok, tú lo estás viendo bajo esa perspectiva Es que tú puedes sostener varios, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío Yo lo veo como que hay talento, cuando antes decíamos no hay talento fuera de nuestras fronteras Ok, y eso es un buen punto, porque algunos dicen que más allá de ser una selección del salvador es una selección global, de sangre salvadoreña, ¿no? Muchos dicen, esta selección ya se globalizó Algunos pueden interpretarlo como algo negativo, otros como algo muy positivo ¿Cómo lo interpretan ustedes? Si Francia lo hizo y es campeona del mundo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Yo creo que mira Álvaro, quitémonos eso de Si juega acá, si juega allá, no importa O sea, al final van a portar la camisa en nuestra selección Y tienen que dar lo mejor de ellos O sea, si aquí no hay el suficiente talento Bueno, que demuestran los jugadores que sí son capaces de poder estar en selección ¿Me entiendes? Pero si ahorita hay talento afuera, ¿por qué no lo vas a aprovechar? O sea, no me explico a aquellos que están diciendo que ¿por qué no? O sea, no, apoyemos ahorita lo que hay en Galcea de afuera o sea de adentro ¿Y sabes lo que pasa también? Es que los legionarios, según la idea de Hugo, es que su mentalidad, su capacidad de asimilar es diferente Aquí cuesta más en el aspecto táctico, concentración La disciplina Y estando en otro nivel, las cosas son diferentes Y nosotros están en poco tiempo de trabajo La cultura Esa es la palabra Porque para Hugo era importantísimo establecer una cultura diferente de trabajo en esta selección Y quién más que esos legionarios que ya entran con una cultura totalmente diferente Y que busca de alguna manera u otra promover esa misma cultura y contagiarla hacia los nuestros No, vamos a ver si los nuestros contestan el llamado Algunos acá no contestan el llamado Están viendo la polémica Claro, por supuesto Pero bueno, tenemos imágenes y una nota del entrenamiento de este día a pocos del partido ante Jamaica Vamos a verla La selección nacional realizó su entrenamiento en el estadio Cuscatlán Previo a su juego del viernes ante Jamaica Partido que puede determinar las posibilidades de soñar con pelear el boleto a la Copa Mundial de Qatar Difícil encuentro porque los caribeños ya cuentan con los jugadores que militan en el fútbol de Europa Y los ha fortalecido Uno de los auxiliares de Hugo Pérez, Juan Carlos Serrano, nos habló sobre la preparación para este partido El grupo bastante motivado, a pesar de que tal vez no son los resultados que hemos esperado Yo como el grupo comprometido con la responsabilidad de saber que este juego que vamos a tener contra Jamaica Es un partido muy duro, muy difícil Pero físicamente también dentro de todo se ha tratado la manera de dosificar cargas y adelantar o maximizar algunos que tal vez no han estado cerca del 100% Pero sí, creo que la mayoría también físicamente Tengo una competencia entre ellos ahora para ver quién es con el que se va a contar Con el que al final el profesor Hugo va a decidir jugar Pero sí, generalmente veo el grupo motivado Con ganas ya de querer iniciar ese juego que va a ser importante Para nosotros es una responsabilidad que corresponde tomarlo La selección ya recupera a su dupla de defensas centrales Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez Aunque Roberto Domínguez y Eduardo Vigil lo hicieron bien en los juegos del mes de octubre Ronald habla de su retorno al azul y blanco Luego de recuperarse de una lesión Y que espera tener participación ante Jamaica He podido tomar, sumar minutos en el equipo Pero creo que el partido amistoso que tuvimos que hacer Tal vez un día creo que me sirvió bastante Trabajando aquí en selección para poder tomar ese ritmo de antes Creo que contra Jamaica somos jugadores de bastante físico Creo que tenemos que evitar tocar con ellos Creo que tenemos que tener la pelota, tener movilidad Y hacer nuestro trabajo Creo que si lo hacemos bien vamos a salir victoriosos El mediocampista Oscar Rodríguez toma esta convocatoria como una nueva oportunidad De mostrar sus condiciones para ser titular ante los caribeños Es bonito, uno siempre sueña de chiquito representar al país Uno trabaja para hacer bien las cosas Para que se le presenten estas oportunidades Y sí, con la ausencia de Narciso creo que se abren las puertas Al final será el profesor quien decida Si me va a dar la oportunidad o no Pero con estar acá y con tal de aportar al grupo Creo que me siento muy satisfecho Ahora que el día viernes pueda tener minutos Y para que pueda aportar a este gran grupo y a nuestro país Kevin Santamaría fue una de las novedades en esta convocatoria Luego de militar en segunda división del fútbol peruano Retorna al azul y blanco Creo que han pasado seis años Y que he luchado por estar de nuevo Ahora se me da la oportunidad En un gran momento de la selección también Y el crecimiento que están teniendo Y creo que es muy bueno para mí Para las cosas que vengo haciendo Entonces tratar de la manera de agarrar la idea Y pues que esos seis años me valen la pena Ahora que tenemos un partido importante Y pues el viernes Primeramente forzarlo en marzo en una semana Para poder estar entre los 23 Luchar un puesto que es por lo que he venido Y ahí pues tratar la manera de De coplarme la idea del profe Y donde él me requiera Hacer las cosas de la mejor manera Y dar al grupo que es lo importante Dani Ríos quien milita en el Houston Dynamo Es de la convocatoria para estos juegos Espera tener participación en el Estadio Cuscatlán Como soy joven eso lo me dice Que entre confianza en ese juego Porque si estoy con miedo Pues tal vez las cosas no van a salir mal Entonces que siga trabajando duro Porque si no trabajo duro Pues me voy a ver Me voy a ver muy bien siendo un joven Entonces tengo que trabajar duro Y tener confianza Y agarrar la pelota sin miedo Buscar al frente Porque eso es lo que él quiere De un mediocampista como yo La selección seguirá doble turno Sus entrenos este miércoles El jueves a una sola práctica Para quedar listos para el juego De este viernes 12 de noviembre Que será el quinto en condición de local Y que se debe ganar Para seguir con aspiraciones De clasificar a Qatar 2022 Para la polémica Tom Coreas Bueno y aprovechando Feliz cumpleaños a Hugo Pérez Ayer no? Felicidades a los franceses Ayer estuvo de martes de tarde Muy bien Aquí vamos a ver la convocatoria Estos son los 29 jugadores Que ha seleccionado Hugo Pérez Para esta ventana La última del 2021 La única sorpresa A nivel de porteros Obviamente Alguera De Filadelfia Por eso mencionábamos Se me había ido el nombre Y después caí Lo que pasa es que Damián Edgar Damián Alguera Está en el equipo juvenil Claro Juega Y poco a poco Por cierto Si ustedes se dan cuenta Poco a poco Ha ido cambiando su físico Y eso habla de que Están trabajando muy bien con él Ahí estamos viendo el futuro Si apenas tiene que Dieciocho 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 años Dieciocho años Muy bien Buenas noticias para Hugo En la línea de atrás Porque recupera a Zabaleta Al igual Que a Ronald Rodríguez ¿No? Ahora mi pregunta es ¿Qué tanto le debemos de esperar De estos dos jugadores En cancha el viernes? Yo vi bien a Ronald Rodríguez Contra Bolivia Yo creo que va a ser titular Quien yo tengo dudas Es Eric Zabaleta Porque está en la lista De lesionados De su equipo El Toronto FC No ha visto minutos Viene Si no es hoy Por la noche Viene mañana Si no mal recuerdo Lo cierto es que Lo van a evaluar El cuerpo médico Van a tomar la decisión A última hora Vamos a ver Como entrena También Eric Zabaleta Yo creo Por la exigencia Tan física De ambos partidos Que no entre De titular Vamos a ver Si está bien ¿Por qué no? Porque nos va a servir Muchísimo en ese juego Lo hemos hablado tanto Había hecho falta Si bien Rodríguez y Vigile Lo han hecho muy bien En la ausencia De estos dos jugadores Pero Sabemos que La experiencia Dominguez Perdón La experiencia De Zabaleta Lo que platicábamos Sabe exactamente Donde pose Y su físico Álvaro Va muy bien por arriba Exacto eso La altura Me deja los tiempos Y es rápido Y sabe cómo anticiparse Muy bien Una pregunta Entonces De ir Rodríguez En el once titular Pero no Zabaleta ¿Quién acompañará a Rodríguez? Domínguez Es la central que utilizó Ante Bolivia Yo creo que lo ha hecho Domínguez Yo creo que lo ha mejorado Lo ha hecho bien Ha mejorado Se le ha dado la confianza Y él lo ha aprovechado Y ya lo ensayó Contra Bolivia Esa fue la central Entonces yo creo Que ya jugaron juntos Ya tienen varios minutos juntos Yo creería que no van a desentonar Muy bien Muy bien Veamos entonces Los otros nombres convocados De cara a esta próxima ventana ¿Qué está llamando la atención De los volantes Y de los delanteros? Empecemos por acá arriba Bueno Oscar Rodríguez Se mete a una convocatoria Yo creo que merecido ¿Sabes? Porque ha tenido Un muy buen cierre De fase regular Está dando un paso al frente Con Alianza Es un jugador mixto Pero que le gusta ir mucho Hacia el frente Es muy llegador Y eso es importante Para un mediocampista Yo no sé si vas a titular No lo creo Pero regresa ¿Cómo? Regresa ¿Quién? Va y regresa Ah sí, sí Tiene recorrido Tiene recorrido Con este equipo de jamaica Correcto Te ganan las espaldas Lo interesante es que En papel En papel Hay muchos nombres A elegir Por parte de Hugo Y quiero señalar A Kevin Santamaría Porque me pregunto ¿Qué rol va a utilizar? ¿O va a tener Kevin Santamaría En esta selección? ¿Está o no está En su mejor momento Marvin Monterrosa? Esa es la gran pregunta Porque ni siquiera En la vida doméstica Kevin Santamaría Puede hacer esa función Tiene a Pablo Punget También Que puede hacer esa función Santa María Es un jugador De muy buen pie No es tan rápido Pero es un jugador De muy buen pie Que yo creo Que nos puede servir Muchísimo A la hora De distribuir Pelotas Tiene mejor pie Que Punget Tiene mejor pie Que Punget Eso sí Tiene mejor pie Que Punget Le pega más al arco Tiene gol Cuando anda En su momento Hay que verlo Porque es un jugador También Que ciertamente A veces puede ser Intermitente Pero yo creo Que es positivo Su llamado Hay que verlo Y ha tenido Oportunidad En la selección Y ha rendido Verdad Pero la continuidad No es constante Este jugador Creo que se ha ganado La oportunidad Para ganar De verde ¿Saben por qué? Porque hizo algo En el partido Ante Bolivia Si ustedes se dan cuenta Y analizamos en frío El partido Hizo algo Que normalmente Le pedimos A los Marvin Monterrosa Marca el tiempo De los partidos Manejamos Marcamos las pausas Y eso lo hizo Brian Anda Verde Me parece que Tuvo una gran sobriedad Para hacerse cargo Él de la pelota Entonces yo creo que Demostró que puede ser Un tiempista Y puede ser Una alternativa importante Y el otro nombre Que a mí me llama la atención No porque sea la primera vez Que lo llaman Sino porque yo creo Y estoy 85-90% seguro Que va a ser el titular En el eje Es Cristian Martínez Porque yo creo que Él va a ser ¿Quién más? Sí, a quién Vean los nombres Cristian Martínez Va a ser el titular En esa posición De Narciso Orellana Entonces yo creo Que hizo un buen partido Ante Bolivia Pero hay que verlo en octagonal Y va a ser un enorme vacío A llenar Porque sabemos lo importante Que ha sido Narciso Orellana No solo a nivel de selección Pero también a nivel de alianza Es para mí La gran pérdida Que va a tener que Ver cómo Superar Hugo Pérez En lo que resta Este 2021 No sabemos Tampoco Qué fecha Tiene de regreso Narciso Orellana Así que Correcto Esperemos que se pueda Y va a ser un trabajo colectivo Llenar ese único vacío ¿No? Sí, con quién lo vas a acompañar Es el otro tema Yo creo que no va a cambiar Darwin Serena y Marvin Monterrosa Van a ser los titulares interiores No va a cambiar absolutamente Ok Interesante Cuando les pregunté ¿Cuál es la narrativa saliendo Del partido del viernes Ante Bolivia? Y me dijeron Lo mismo de siempre Hablemos entonces De lo mismo de siempre Y yo sé que es injusto Vincular a los delanteros Por la falta de gol Pero es lo lógico ¿No? Claro Sabemos que Pues estos son los que meten gol En teoría ¿No? Si ves Si ves el fútbol De manera plana Sí Claro El fútbol va más allá Lo hemos platicado Muchas veces con el Pajo Y hemos coincidido Muchas veces con el Pajo Aquí nace ¿No? Juegue quien juegue Adelante Sea Walmer Martínez Sea Joaquín Rivas Sea Ronald Arevalo Sea Cristian Sorto En esa posición Juegue Quien juegue Se va a morir de hambre Porque falta generación De fútbol Los mediocampistas No acompañan en segunda línea Hay demasiado espacio Entre el medio Y la delantera Porque nos hace falta Recorrido Entonces Cualquier delantero Y podemos tener A Cristiano Ronaldo Adelante Se va a morir de hambre Porque no le van a llegar Pelotas Entonces yo creo Que hay que trabajar Del medio Hacia adelante ¿Qué está haciendo falta Para que Con estos dos Encajen? Yo creo que mayor intensidad Más despliegue El ida y vuelta Segundas líneas Lo que pasa es que ¿Cuántas veces hemos visto Que Tamacas llega a línea de fondo Cuando mete el centro Retrasado Y nadie aparece De la segunda línea También es lo que hablamos Los volantes Monterrosa Tiene que llegar al área Correcto Tiene que crear ocasiones De goles Y si analizamos No hace goles En la selección Y contra Bolivia Monterrosa Perdió muchos balones Y ahí se cayeron Muchas oportunidades De juego Sabes que Rivas se mueve Te cree espacios Entonces ahí es donde Ahí es donde tiene que aparecer La segunda línea Tiene que aparecer Los volantes Para tener Si te das cuenta Si no, no llegamos Si te das cuenta Joaquín Rivas Y Walmer Martínez Saben moverse muy bien Para jalar marcas Lo que pasa es que Somos ingratos Porque el delantero Tiene que hacer goles El delantero Tiene que hacer goles siempre Pero sin pelotes Importantes Algo particular Perdón Pájaro Antes que se me escape La idea Porque claro Joaquín Rivas Lo hemos mencionado En varias ocasiones Con las pocas oportunidades Que lleguen a tener Los delanteros Primero yo sea más Pero en vista Del reciente pasado Las pocas que han tenido Hay que aprovecharlas Y han fallado mucho Joaquín Rivas Exacto Y también por los laterales También ahora El fútbol actual Los laterales Te llegan Y te crean problemas El problema nuestro Es que si vamos Ya no regresamos El regreso es el problema Correcto Ya no tenemos No son de Ese es otro De ir de vuelta No tenemos Llegada De los laterales Tamaca se va Pero no es constante No es lógico Se viene abajo físicamente Porque no tenemos Esa capacidad De ir de vuelta Por eso llamó la atención El lateral Nelson Blanco En sus primeros dos Dos toques de pelota Llegó a línea de fondo Y generó un tiro de esquina Y el problema también Va a ser el rival He hecho que Rapidísimo Con su velocidad Mucho en el aspecto físico Si le das espacio Arevalo Por cierto No está Joshua Pérez Te crean problemas Entre Joshua Pérez Interesante Y eso que ha venido Haciendo bien las cosas Allá En Miami Pero bueno Vamos a darle paso A la querida fiscal Por favor Vamos a seguir masticando Y descifrando Todo lo más relevante Del partido Del viernes A lo largo De estos próximos días Fiscal Hay respuestas sobre La ausencia Del volante Narciso Orellana Y voy a leer Algunos de las sensaciones De ustedes Los aficionados En redes Respecto a esta Pues baja Que va a tener Nuestra selección ¿Cuánto va a pesar Esta ausencia? Algunos de los comentarios Dicen Lo siguiente No pesaran nada Van a descubrir Que existen alternativas Que no harán notar Su ausencia Dice Baltazar Charlie opina Narciso Es el mejor Seis de recuperación Que tenemos Y el mejor En su posición Poco Se le puede comparar Con otros Pero Brian Andaverde ha demostrado Algo diferente Y no por gusto Entró la convocatoria Creo que no va a pesar Mucho su ausencia Saludos Diana Gracias Israel Vázquez Dice En esa posición No hay otro mejor Que Narciso Orellana Pesará Mucho su ausencia Israel